En la situación recibimos estos dos proyectos de ordenanza de iniciativa del gobierno departamental y del diputado Milton Restrepo en el caso del primer proyecto de ordenanza por el cual se institucionaliza el programa de bienestar animal, protección y cuidado de los animales domésticos y de compañía del departamento del Tolima, un proyecto de suma importancia. Y aquí en los debates que se hizo en plenaria y en comisión creemos que íbamos a ser pioneros en el departamento del Tolima en institucionalizar pero también en darle la aplicabilidad respectiva a este proyecto de ordenanza. Toda la disposición de los diputados, toda la disposición de la asamblea en pleno se votó de manera unánima este proyecto y de igual manera el segundo proyecto que nos hace llegar el departamento por el cual se institucionaliza y fomenta los juegos deportivos y recreativos y culturales del sector educativo del departamento del Tolima, proyecto de suma importancia también para nuestro sector educativo, darles ese reconocimiento. Y tenemos la plena seguridad que el gobierno departamental hará las implementaciones necesarias, los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto de ordenanza. La asamblea siempre está presente, siempre ha estado apoyando el gobierno departamental. En todas las iniciativas que trae aquí a la Duma departamental los hemos aprobado y hoy creo que fue de manera unánime una responsabilidad con nuestros conciudadanos tolimenses de aprobar de manera estos proyectos de manera unánime por todos los diputados. Gracias por ver el video.